Soltero, pero digamos con alguna amiga, en fin. Está soltero. A nadie le falta adiós. No, por ahora no discutamos el nombre, no. Déjamela ahí. Pero siempre cae algo. Sí, pero... Tipo muy deportista como ustedes pueden ver, ¿ah? ¿Porcentaje de grasa, 3? 5. 5. Medio. Mira, mira, mira ahí. Saca el GC, hombre, saca el GC. A mí me gustaría tener el cuerpo como el GC. Oye, Felipe, no. Mira, ahí está. Porcentaje de grasa ahora. Después de la noche, Willy, claro. Suspende el azúcar, Willy. ¿Pero te van a correr? ¿Hacen cosas juntos? La verdad, yo mantengo un estilo de vida igual bien saludable. O sea, soy súper estricto conmigo todos los días. Por ejemplo, no como azúcar. Mi mamá sacó un título de nutrición. Estoy súper orgullosa de ella. Ella me inculcó todo lo que es la vida sana, la nutrición. Y si yo dejo de comer azúcar, ¿voy a quedar así? Puede ser. Lo dificulto, lo dificulto. Tú eres lo que comes. Es lo que te puedo recomendar. Tú eres lo que comes. Es verdad. No, pero él se guita hace deporte todos los días. Básicamente entreno todos los días. Trato de no darme ni un día de descanso. Y así me mantengo. Y la mamá celosa, me imagino, ¿no? Porque mucha amistad. Sí, bueno, bueno. Es que es difícil empezar después a compartir a los hijos. A mí me cuesta tanto criarlo. Y después ya hay que empezar a ver que ya otras mujeres ya tienen la prioridad. Ya no es como, oye, hijo, vamos para acá. Mamá, tengo que, en realidad, voy a hacer otra cosa. Tengo mi polola, tengo que salir. Ya los paseo. Ahora, yo me voy bien lejos de vacaciones, ¿ah? Yo sé algo harto de viaje porque es el momento donde yo lo puedo atrapar y salir sin que... ¿Y lo se va sin polola? Sin polola, sin polola, sin nada, nos vamos por lo menos dos veces al año donde yo lo tengo dos semanas para mí y puedo... ¿Y posibilidades que vaya por la polola? La polola a los viajes familiares que yo voy, no. O sea, fuera... Pero bala... Por ejemplo, he llevado pareja a la isla de Paz con mi mamá, como siempre, una suegra espectacular. ¡Ay, Licea! No, pero mira, si soy sincero, yo creo que mi mamá es la mejor suegra que le podría atacar a una mujer. Y así, tal cual. Porque en verdad, la incluye en la familia, da consejos. Yo también he tenido ahí peleas con mis parejas y mi mamá se mete como a aconsejar para los dos lados por igual. Súper abiertamente, así, increíble. Hace buena... ¡Ay, qué amor! Sí, bien. Gracias, mi amor. Fran, ¿quieres ver Calugas? Sí. Por favor. Sí, sí, sí. A ver, esto es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pesa! Pero igual la guitarra hace su ayuda, su ayuda. ¿Quién es ese niño? Menos de espalda en una botella de pizza, pero tiene sus cositas al hombre. Pero si de verdad, este entrenara, porque si era flaco, si entrenara, estaría encima. Sino que tu porcentaje de grasa debe ser... Sí o no. Debe rayar el 3%. Ah, sí. Unas buenas cazuelas y... Mira, sí, mira. Y algo... Si no hay que hipertrofiar el abdomen, estaría delito. Sí o no. Hipertrofiar el abdomen. Hasta abdominales. ¿Cuánto tiempo requiere eso para llegar hasta el comercio? Cuatro meses ya está ahí. O sea, está más duro que eso. Mira, yo te voy a dejar listo en tres meses. Sí. Sí. Voy a dejar así... Permiso, con respeto. Sí, de igual. Oye, pero tres meses. ¡Oye, que lo hizo! Es como para lavar la ropa. Oye, aquí uno podría planchar, ¿eh? La ropa acá y puedes planchar. ¿Y es necesario dejar de beber para tener eso, pues? Sí. Sí, importante. Bueno, está ahí no ha llegado. Bueno, cambiemos de tema. Era una buena idea. Era una buena idea. ¡No, mira! Era una buena idea. Si quieres seguir siendo promedio, siga. Yo tomo bien. Este man dice, tengo que dejar de beber la cuestión. Sí. Y los camarógrafos. Y esta otra que está ahí también. Dice, ah, entonces no. ¡Ah, no! No pueden vivir sin alcohol. Oye, ¿y quién está impactada con el Seba? Digámoslo. Los planos que ha hecho hoy día. Qué bacán. Qué bacán estar así. ¿Uno te acordás cuando era ella así? Sí, sí. Perdón. Maravilloso 21 años. Este estaba marcado, ¿te acordás? Sí, marcado. Pero ahora también. No, está guisado. Yo aquí lo veo marcado. Tenía calor hasta la rodilla. Hasta la casa, sí. Este estaba marcado. Marcado. ¿Uno tiene llena de raíz? Yo también tenía mezcla de un guito. ¿Seba como para conquistar a las mujeres? Siempre. Siempre conversábamos y la verdad es que miran. Voy a decirles una cosa. Este iba bien pesado. Uno le puede decir a su hijo. Música de maestro. Uno le puede decir a su hijo. Le puede dar los mejores consejos. Cuando te plantean su situación. Ah, mira, la solución es esta. Tienes que hacer esto aquí y allá. Y también le dicen, no hagas esto. Haga esto. Que esto te va a llevar al éxito. Se separa de ti y váyase todo lo que dijiste que tú hicieras. Lo único que yo le puedo transmitir a Sebastián es que vea nomás la relación que yo tengo con Francisca, cómo la trato y que inite. La mejor educación es el ejemplo. Le puedo decir lo mejor del mundo. Pero eso es cierto. Oye, pero... ¿Te ha dado algún tips así como práctico? Pero hay unos tips que sí funcionan. Hubo un tiempo que nosotros siempre íbamos... Hacerse el sordo, por ejemplo. De todo, de todo. Hemos aplicado todo. Por ejemplo, nosotros teníamos nuestro... Nuestro una vez, dos veces al mes, íbamos también junto a Kurt Carrera también. Un saludo. Le mandamos a Kurt Carrera. Íbamos a Sauna, Monumental, ahí entre todos. Entre ahí, escuchando las conversaciones de los más expertos. Entre comillas, se supone. Más expertos, se supone. Y... Y Kurt, que es un desastre. Y ahí uno va queriendo ahí experiencia. Y uno va escuchando. Oye, mira, cuando vaya a tal lado, tenés que hacer esto, esto, para conquistar. Oye, regala esto. Anda a buscarla en el auto. Cosas así como... Mira el amor. No, tú estabas... No, pero... Chuta. No, ya estaban de cadencia ahí. Ahí no, hay una foto... Sí, hay una que estaba... Que estaba marcado, pero así las calugas horribles. Así eran como un marshmallow para poder hacer. Eso de una polera, un delantal, eso. Un delantal. No, pero esos delantales que vienen ahora con músculos. Un delantal, delantal aquí. Después se en golosina, pero excesivo eso. No, no, no. No, yo creo que son muchos. Ahí te invito a uno. Sí, sí. A mí no es una comparativa. Ni a 20, 19, por ahí. No, pero ese estaba marcadísimo. Era horrible. No, se pone que lo conocí. Estaba marcadísimo. Tú ahí no lo habías hablado. Lo conocías, pero no lo habías hablado con él. Lo conocía, pero todavía no lo había... No, no lo había... No, no había hablado con él. Y lo encontraba. Lo encontraba estupendo. Le miraba de lejitos, pero... Es que el Oloto no era muy simpático. No era muy simpático. No. No, no era simpático. ¿Por qué? Yo pensé que era el más simpático. No, pues la mujer era bien pesadito. Era bien pesado porque no le hablaba a ninguna. Estaba distante el hombre porque seguramente muy... Era un niño, era un hombre serio. Era un hombre serio. Lo que pasa es que yo era un hombre... A mí siempre me pasó a la línea. Era fiel y leal. No miraba a nadie. No, porque estaba ahí soltero. Igual saliste con alguna, pero... Pero era ahí bien pesado. Ah, ya.